Y bueno pues, un día más que se va colando de contrabando Y bueno pues, adiós ayer y cada uno a lo que hay que hacer Tú enciende el sol, tú tiñe el mar y tú descorre el velo que oscurece el cielo Y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor Tú haces de viento, dales movimiento y tú les das color Tú amas a los montes, tu al pozo a guardear Y tú conmigo chelca yo a cantar Que hay que empezar un día más Tire pa'lante, que empujan atrás Póngase el calcetín, paloma mía Véngase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el borro Pero si falta usted, no habrá milagro Si le falta a usted, a un mundo enfermo y con canas ¿Quién va a hacerle la cama? ¿Quién le peinará la frente? ¿Quién le lavará la cara? Si falta su risa, para echarlo a andar Venga conmigo chelca yo a cantar Que hay que empezar un día más Tire pa'lante, que empujan atrás Póngase el calcetín, paloma mía Véngase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el borro Pero si falta usted, no habrá milagro Véngase a cocinar el nuevo día El agua, el sol y el borro